Es importante tratar bien a mis amigos porque si yo los trato bien, formo una convivencia sana, pacífica entre yo y ellos. Me sirve tratar bien a mis amigos para recibir respeto de ellos y así tener buena relación entre nosotros. Quien me enseña a tratar bien a los demás está entre la familia, en el colegio y las personas que me quieren. Cuando hay maltrato yo no reacciono con violencia ni respetándolos, sino simplemente apartándome de ellos y dejar la amistad así. Mi relación con mis amigos es muy sencilla, ellos me respetan y yo los respeto a ellos. Yo trato bien a mis amigos cuando les hablo con un buen vocabulario, no los grito, les doy un buen trato. ¿Qué pasaría si no nos tratáramos bien? Pues la sociedad estaría en un completo caos. ¿Qué pasaría si no nos tratara? Pues la sociedad estaría en un completo caos.